Cómo llegar casi a las malas es de locos Esta batalla no se gana, es un roto Alimentar el alma de algo que no somos Ya no puedo más En esta vida hemos ido para el otro Lo que pa' uno siempre le parece poco Alimentar el alma de algo que no somos Y fuimos más allá De cuánto fuimos sin nada De lo que somos con todo Cómo llegar a las malas Habiendo miles de modos Y si quieres Hacemos que como sin nada porque así más quiere Bebemos una indiferencia a lo que no se debe Recuerda cuánto hemos querido lo que ahora no Si se muere No luches publicando al alza esos que te quieren No vendas tu dolor tan caro que aquí también duele He visto con mis propios ojos una mejor versión Y no está aquí Y no estoy aquí El amor propio, el mejor de mis amigos No tiene nadie No tiene nadie pero sabe que contigo Este futuro no depende de un presente Tú lo sabes bien De cuánto fuimos sin nada De lo que somos con todo Como llegar a las malas Habiendo miles de modos Y si quieres Hacemos que como sin nada porque así más quiere Bebemos una indiferencia a lo que no se debe Recuerda cuánto hemos querido lo que ahora no Lo que ahora no Y si se muere No luches publicando al alza esos que te quieren No vendas tu dolor tan caro que aquí también duele He visto con mis propios ojos una mejor versión Y si quieres Hacemos que como sin nada porque así más quiere Bebemos una indiferencia a lo que no se debe Bebemos una indiferencia a lo que no se debe Recuerda cuánto hemos querido lo que ahora no Lo que ahora no Y si se muere No luches publicando al alza esos que te quieren No vendas tu dolor tan caro que aquí también duele He visto con mis propios ojos una mejor versión Y no estás aquí Y no estoy aquí Y no estoy aquí Y no estoy aquí Y no estoy aquí Gracias por ver el video.